No, aún no. Aunque es cierto que mi marido Tori era el rey supremo y yo soy su viuda, no es momento de reclamar del título. La guerra asola esta región y el pueblo sufre por ello. Los capas de la tormenta son una plaga de Skyrim y como tal han de ser erradicados. Solo entonces ocuparé mi legítimo puesto como reina suprema. ¿Qué pasa? Buen punto. Cuídate. Reza por Soledad y por mi marido. Hola, estoy recogiendo un poco. ¿Eres mi galante héroe? ¿Has venido para mostrarme una vida de aventuras y romance? Le he de un deseo al pozo del pueblo que un caballero de dorada armadura venga para llevarme a su castillo. ¿El deseo se cumple si lo digo? El deseo se cumple. El deseo se cumple. Vale, vamos a hacer toda la trama imperial. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. 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 en algún momento si que fue en detrás ahí ya está lo que sí es para ti no 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 ahora sí ahora digo ya que estoy no 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 vale es eso lo que quería hacer ah 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 Ah, vale. Espérate. Serpiente, ballena, aglia. Si no es así es al revés. No te preocupes. No te preocupes. ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Absorber vida! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Vale 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 ¡Vámonos! Ya vendremos cuando ya vamos a hacerlo. ¡Vámonos! Ok. Ok. Me temo que no deberías estar aquí. No veo la hora de matar a otro imperial. Mantén los ojos abiertos. Apartate, apartate. Ok. No, no. Ok. ¿Eh? Disfruta tu campamento. 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 ¡Ahí va! Pegado, pote el puto caballo, ¿eh? Seguirá. ¡Vaya servo!